Y acá estamos señores, es viernes, un gran escritor, el chofer Oscar Centeno reconoció ser autor de los cuadernos donde se describen los traslados de supuestas coimas durante la era K, hay que poner supuestas porque uno se ofende. Sin embargo la justicia aún no dio con los originales, pero dice la justicia que con la copia sirven. ¡Seamos fueros! El juez Bonadio volvió a pedir el desaforo de Cristina Kirchner, el senador Miguel Ángel Pichetto afirmó, no habrá desafuero hasta que haya sentencia firme. Cristina Kirchner reaparece hoy en un acto junto a Hugo Moyano. Muertes en Moreno, hay paro general docente en provincia de Buenos Aires por la muerte de una vice directora y la auxiliar en Moreno, producto de una pérdida de gas en los colegios, la bandera se va a izar a media asta, ya se hizo a media asta. Dos malas noticias en una, la recesión redujo la actividad industrial durante junio un 8,1%, la inflación de todo 2018 superaría el 32%. Tenemos buenas noticias, levantarte el ánimo, un para arriba. Cae el telón, durante las últimas vacaciones de invierno al público de teatro se redujo un 13%, respecto del año pasado las entradas aumentaron en el año un 9%, con una inflación del 30 y pico. Han perdido plata, ¿eh? En el verano, ¿eh? No, no, ojo con Mar del Plata, Córdoba, el verano, el teatro, digo. Acá dicen que llovió. Adiós, Luis, adiós, Luis. Barrio Nuevo fue relevado como interventor del Partido Justicialista. La Cámara Federal repuso en ese lugar a José Luis Gioja como jefe del partido. Tarifazo al cuadrado. Según entidades de defensa del consumidor, crecen las denuncias contra empresas de luz y gas por facturas con errores, cambios de categoría y estimaciones de consumo exorbitantes. Todo eso. ¿Viste qué? Deshizo Ola y son 500 pesos ya. Sí, más o menos. Ola, dos Ola, 600. Lo suyo no tiene nombre. Claudio Tape aseguró que hasta fin de año no habrá nuevo técnico en la selección. Los interinos eran Lionel Scaloni y Paul Aymar. Pero no los llamó todavía, le tiene que avisar. Pero no los llamó, se enteraban por la prensa los tipos. No, es un desorden esto. Y si se lo pierde, en Bariloche una mujer ganó un millón de pesos en la quiniela, pero no fue a retirar el premio. Afirman que tiene tiempo hasta esta noche, si no lo perderá. ¿Vamos a ir nosotros a buscarlo? Va Vanessa, va Vanessa a buscarlo. Va corriendo. Hola. Y hoy en Nosotros a la mañana tenemos la encuesta ¿Cómo querés ver a los famosos? Votá en el 13TV.com. Un círculo registralo, ¿eh? Sí. ¿Cómo les va? Buenos días para todos. De la mañana en 4 minutos, ¿cómo están? Estamos con muchísima material. Julie, vení, vení. Adelante, nos metemos, nos metemos rapidito. ¡Epa, epa, epa, epa! ¿Cómo viene? ¿Tanto tiempo? Tal, acá estamos. Qué rubia debilidad. ¿Te fuiste de vacaciones? ¿Qué rubia debilidad? Acá estamos otra vez. ¿Cómo te está todo el pollo? Bien. Bien, súper, sí, sí. Súper, bueno, muy bien. Tenemos la encuesta que viene de un tema que la culpa tiene Caprarola del miércoles, que es ponerse a mirar cómo son los cuerpos de los famosos y de las famosas sobre todo. Entonces la pregunta es cómo escribir a los famosos. Mirá, me pusieron grande, como para que lo veamos acá. ¿Cómo querés ver a los famosos? ¿Eso es a su voz, querida? ¿Eso es a su voz? No, Wanda, Wanda. ¿Qué voy a hacer yo? Wanda, Wanda. ¿Qué voy a hacer yo? Wanda. Ah, no puede ser. Wanda, ¿no? Le pusieron grande la letra. Esa Wanda Photoshop. ¿Vos no sacás mamá? Wanda sin un sol de arriba. Esa Wanda Photoshopiada. Claro. ¿Cómo querés ver a los famosos? Dos opciones. Como son en la vida real o como los muestran en las revistas con Photoshop, pero podríamos agregar también en Instagram porque muchos... Sí, general. Photoshop. ¿Vos ves los resultados? Tienen dos opciones. Sí. Vení, vení. Veo el color. Llévalo, llévalo, llévalo. Vos sé que el otro día que me dijiste, bueno, en realidad me delataste que no veía nada, me empezó a escribir por Instagram, chicos, yo soy oculista, no sé qué. Ah, ¿te levantaste un oculista? ¿Inbox? Había un parque, tomame. ¿Te levantaste un oculista? Claro. No, no, no me lo levanté, pero dije... Muy bien, ¿eh? Bueno, por ahora la lanzaste hace media hora y va ganando como son en la vida real. 97% bastante. ¿Bancamos la vida real o no? Sí, pero no sé si... Después lo debatimos, no sé si esto es todo verdad. Gracias, señora. Por favor. Qué lindo que le quede al pantalón blanco, ¿eh? Sí, le queda muy bien. Me voy con un último momento porque hay una mala noticia que viene de Puerto Madero, hay un muerto, una grúa, aparentemente, no sé si aplastó un camión, lo voy a explicar ahora Marote. Gastón, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Fabián. Buen día y buen día a todos ahí en el piso. ¿Qué es lo que pasó? Sí, bueno, eso es lo que las primeras informaciones indican que una grúa se habría quedado sin frenos, colisionó contra un camión recolector a la altura de Alicia Monode justo al 2000. Ese camión, bueno, generó que volcara el camión recolector de residuos y aplastara a uno de sus empleados. ¡Dios! El chofer es un acompañante del camión de residuos, resultaron heridos y esa persona aplastada falleció lamentablemente. En tanto, el único ocupante de la grúa, bueno, no sufrió ninguna herida, pero igualmente fue atendido por una ambulancia del SAME. En el lugar está trabajando el SAME, personal de bomberos y en prefectura. Estamos viendo las imágenes en vivo. La grúa, Fabián, para aclarar, estaba haciendo algunos trabajos en el lugar, alguna obra en el lugar contratada por la Fuerza Aérea. Murió entonces, perdón, por aplastamiento del peso de las bolsas de residuos. Del camión en sí. Del camión, claro. Pero, o sea, se genera, Gastón, primero, digamos, la grúa se habría quedado sin frenos y choca con el camión recolector. Con el camión, claro. Y al, digamos, a la persona que fallece, que iba en el camión recolector, la aplasta la propia carga. La caja. Exactamente. La caja. La caja. La misma caja. Ahora, perdón, ¿saben la velocidad de una grúa en caída libre por la autopista? Es tremendo. La caja. Imagínense. Igual, más allá de que es una tragedia porque hay un muerto, si no hubiera chocado con un camión recolector de basura, podría haberse llevado, digo, cuatro autos juntos. Y hay que tener cuidado con las grúas estas. ¿Sabes que en Puerto Madero hay una que la ha denunciado el edificio, un edificio muy conocido? ¿Por qué? Hay una grúa que a la noche el viento la hace mover de una manera que rosa el faro, uno de los edificios famosos, y esa grúa va a traer problemas. Pero, espera, a ver, es una pluma. Es una pluma, perdón. Es una pluma. Gastón, venía en qué calle exactamente, por qué calle venía la grúa. Alicia Moró de justo al 2000, Fabián. Lo que te quiero aclarar es que en el lugar hay grúas trabajando por donde es el Paseo del Bajo. Sí, sí. Pero esta grúa no formaba parte de esas remodelaciones. No, exactamente. Esta es una grúa contratada por la Fuerza Aérea para otra obra particular, que aún, bueno, estamos tratando de chequear qué obra es, pero no tiene nada que ver con el Paseo del Bajo. Ahora, de verdad, una tragedia inimaginable. Un accidente total. Exacto. ¿De quién es la grúa? ¿Se sabe? No, la grúa fue contratada por la Fuerza Aérea, pero todavía no tenemos la empresa de la misma, el nombre de la empresa. Digo, porque... Una tragedia. Gastón, yo tengo una duda. ¿Bajaba de la autopista la grúa? No, no, no. No. ¿No? ¿Estás seguro? No, no. La grúa... Ah, mirá las imágenes. Las informaciones indican que venía por Alicia Moró de justo y se quedó sin frenos. Ok, está bien. Ahora, ¿qué cuidado habría que empezar a tener? No, bueno, si tenemos que andar averiguando que la grúa tenga frenos, chicos, estamos fritos. No, no, digo, bueno, pero espera, ¿vos te acordás la que destrozó también porque estaba manejada, digamos, por gente que no tenía en claro la casa? Que cayó en la casa, en el techo, sí, sí, correcto. Lo que digo es... Estaba pensando lo mismo, sí. Claro, quizá haya, o alguna legislación oficial, digamos, para el control, o quizá haya que empezar a reverlo, ¿no? Digo, porque semejantes moles andando por la ciudad generan este tipo de situaciones, hay un amor... La gente que maneja es gente especializada, es la que maneja este tipo de... Sí, recontra profesionales. Pero aparte, ¿se te quedás sin frenos? A ver... Yo creo que tiene que haber controles, debe haber, debe haber. No, sí, yo quiero explicar una cosa, no podemos estar pendientes... Se haya sido una fatalidad. ...de que los responsables educativos, y no me refiero a la directora que le costó la vida, sino responsables educativos por encima de la directora, no se estén ocupando de que en una escuela hay pérdida de gas, y no podemos estar ocupados, policías en la calle, para ver si cada grúa tiene frenos, chicos. Claro, no podemos. No nos da el día. No, no. No se pone todos estos vehículos. Lo que me pregunto es, claro, si hay una especie de control específico, como vos haces la BTV del auto, no tiene que haber algo de... Ah, vos no decís que te paren a ver, cédula verde, no. Vos decís que no te pare un retén. Bueno, está bien, pero no es lo mismo un auto que una grúa de estas características. Cuando se sea... Yo supongo que debe tener cierta BTV. Sí, tiene que pasar un registro que se llama RTO, registro de transporte obligatorio. Eso se llama RTO, lo tienen que hacer en forma obligatoria. También podemos abrir una posibilidad de que haya una desgracia pura. Sí, sí, un accidente. ¿Se sabe, Gastón, algo más de la persona fallecida, de la víctima de edad, algo? No, que es mayor de edad, que forma parte del empleado del camión recolector de residuos, pero aún no está el nombre confirmado, obviamente, o seguramente, mejor dicho, van a esperar para notificar a la familia para luego darlo a conocer, ¿sí? Claro. Lo que sí hay... Es una tragedia. Es una tragedia. Yo me acuerdo... Es muy bueno este video, la verdad que lo deja todo muy claro. Yo me acuerdo hace muchos años, hace como 25 años, un... No sé si lo recuerdan, ustedes eran jóvenes o no habían nacido, de un contenedor, un camión contenedor, que se cayó arriba de un auto y aplastó y mató a dos personas. Pero también en la zona de Puerto Madero. Que no pasó una sola vez, pasó varias veces. También en la zona de Puerto Madero. Y ahí vino todo el debate acerca de si los contenedores estaban, se dice atados, pero no es atados con un piolín, es trabados en la parte inferior al camión que los lleva. General Paz... Que se caían encima. ¿Y qué cambió, Fabián? General Paz casi panamericana. No, supuestamente ahora están... Pero ustedes vieron a veces el estado de los camiones y realmente vos decís cómo este camión puede estar circulando desde el humo... Dos postales de la Argentina. La seguridad, desde el mal... Dos postales de la Argentina. Agarremos con alambre. Donde todo está atado con alambre. Agarremos con alambre, claro. Lo de la escuela del gas y lo de ahora de la grúa. Voy a cambiar de tema, por supuesto, no empezamos... Ya volvemos, Gastón, ¿eh? Quedate en línea porque vamos a hablar de la bajato argentino, como nosotros lo llamamos, que es la causa esta de Centeno y la obra pública y la coima y todo. Hay una novedad muy importante. Vamos a hablar en instantes con Rodis Recal, que es periodista de la revista Noticias. Porque apareció por primera vez hablando, que supongo que es la tapa de la revista, Hilda Orovich. La pareja, la que era pareja de Oscar Centeno. La ex. Rodis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Domán te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? Buenos días. Buenos días a todos ahí. Primero, felicitaciones porque era la voz que faltaba, que ustedes la lograron. Exacto, era la voz que faltaba. Todo el mundo la estaba buscando. Y esta mujer que se llama Hilda Horowitz había ido a declarar a Comodoro FI hacía nueve meses ya, más o menos. En octubre, ¿no? ¿Eh? En octubre, ¿no? En noviembre, el primero de noviembre de 2017 se presentó en el juzgado de Buenadío para declarar sobre una causa que investigaba un enriquecimiento ilícito sobre Barata. Entonces, se presentó hablando sobre ese enriquecimiento y también que esto involucraba a su marido, a Oscar Centeno. Y ahí empezó a destaparse esta olla donde ella contaba el recorrido de algunos bolsos que decía que iba de cuevas a algunos domicilios. Y fue la primera que encendió la mecha, ¿no? Que luego esto se terminó de profundizar mucho con la aparición de los cuadernos. Rodiz, buen día. Mariel Dilenardas, ¿cómo estás? Hola, Mariel. Bien. Te hago una pregunta para ir conociendo un poco cómo fue la parte de atrás de conseguir esta nota. ¿Te costó mucho ubicarla cuando la encontraste? ¿Tenía custodia? Digo, porque ella hasta el momento está señalada como la que, de alguna forma, hace, digamos, llegar los cuadernos a la justicia. Bueno, ella a encontrarla... Uy, perdón. Ella a encontrarla en... No fue muy difícil, solo había que buscar un poquitito. Pero ella aclara una cosa en la entrevista. Ella dice que había visto los cuadernos, había estado con los cuadernos, pero no fue ella quien los entregó al periodista del diario La Nación. Sí, no, no, no es ella. Eso lo sabemos. ¿Estaba con custodia? Vamos a escuchar, vamos a escuchar. ¿Estaba con custodia, Rodiz? ¿Está con custodia esa mujer? Se te entrecortó. ¿Está con custodia esa mujer? No, está... Está con... Está sin custodia. Ella está... Espera, ¿dígame pasa que estoy cargando un asta? Ahí está. Está sin custodia ella. Sí. Está sola en su casa, vive con su perro, chocolate, vive en un barrio de Valvarela. No tiene todo lo... La custodia que uno podía pensar que podía llegar a tener una mujer con el nivel de información que tiene esa mujer. Claro. Esa sabía donde estaban los cuadernos. Esperen, porque queremos... Rodri, esperá ahí. Queremos escuchar parte de lo que hablaste con ella. A ver, pongámoslo al aire, dale. Él iba a terminar la gestión, él tenía la idea de decir, bueno, si Barat a mí no me lleva con él, o Barat a mí no me pone de chofer en otro lado, o Barat a cualquier cosa, entonces él lo iba a usar, utilizar esos cuadernos para mostrarlos. Pero lo termino usando yo. ¿Él nunca te habló de Cristina? Sí, me habló que estuvo cuando iba a Libos, que la veía en pijama, que la veía de... a veces no está arreglada, pero de que haya tenido contacto, no, él se hablaba más con Kirchner. Bueno, ahí está la primera parte de lo que dice, sí. Pues, punto, punto. Dale. Sí, ¿qué más? Dale. A mí me parece interesante de todo eso, porque me parece clave que ella responda a un interrogante que nos hacemos todos desde el primer día, que es por qué este hombre escribía todo con tanta minuciosidad, ¿no? con tanto detalle, por qué lo hacía, cuál era el motivo. Entonces, ella, ahí lo aclara perfectamente, dice que el centeno, su fin, su fin era, en algún momento, que eso sea una suerte de seguro de desempleo, por si no lo echaban, o lo que sea, él tenía pensado extorsionarlo, ¿no? Entonces, Rodi, espera, si esto era un plan para extorsionar en caso de que él necesitara, ¿quiere decir que él fue a verlo a Barata o a quien corresponda con estos cuadernos? Le seguían pagando, de hecho, para el silencio. ¿Dijeron que no? ¿Vos qué pensás? Bueno, ella cuenta en la nota que la que avisa sobre la existencia de los cuadernos a Barata es ella. Directamente. Ella misma lo llama Barata, ella quería que, ella se separó, la dejaron, bueno, le habían comprado un departamento, pero bueno, no, no, sentía que era injusto lo que le habían dado después de haber visto tanto a Barata circular, ¿no? Rodi, si ella vivió, vivió riqueza al lado de ese señor o no? Se entrecortó, no. ¿Ella vivía una buena vida al lado de este señor cuando estaban juntos? ¿Y ella qué? Si vivió bien ella con él. Sí, ella vivió con él en la casa de... Olivos, Olivos, y vivían bien. Vivían bien. ¿Y vivían bien? Ella Barata le consiguió un puesto en el ministerio, ella trabajaba en el ministerio, ¿sí? Acá hay un dato me parece clave que aporta también nuestro colega de la revista Noticias. Dejevímos no de bromar, los cuadernos no existen, la mujer dice que los cuadernos no existen, el periodista Diego Cabot dice que los cuadernos no existen, Centeno dice que los cuadernos no existen, Pero nadie duda, además no Cabot, claro, como dice Esteban, Cabot no existen. Cabot lo dio. Pero esperá, no perdamos a Rodis, chicos. A ver, Rodis, ahí está la foto que han subido los chicos de la Nación que ahí estaban ellos con los cuadernos, que después lo devolvieron. Rodis, ¿ellos estuvieron legalmente casados? No, ellos fueron pareja durante nueve años. Se puede decir, De hecho, Centeno tiene trece hijos y ninguno los tiene con ella. Se puede decir, siguiendo la pregunta de Caprarola, que ellos vivieron en abundancia, digo, había plata de más ahí, vivían como ricos. Ella contaba que durante esos años iban a comer a lugares de lujo, lo definía ella, y después ella decía con un punto de chofer que tenía y un kiosco que se había armado, un negocio paralelo que se había armado era tener una flota de remises que tenía como cliente al Ministerio de Planificación. Bueno, con ese dinero a ella le llamaba mucho la atención que haya comprado la casa de olivos, un departamento, le haya remodelado la casa de la madre, le haya comprado una casa de lujo, le haya comprado una casa en Salta, en vaqueros para su hermana, que le haya hecho un quincho, casa de dos plantas, a ella le llamaba la atención todo eso. Ahora, Rodis, te quería consultar cómo la viste a Hilda, desde qué situación, temerosa, con miedo, porque cuando ella responde y al final los utilicé, los usé yo a los libros, los cuadernos, lo dicen en tono riéndose casi. Defectivo, sí. Ella, lo que yo veo es que miedo no tiene, es una mujer que no tiene miedo, pero es una mujer que está nerviosa por la situación porque no sabe los alcances que puede tener esto, les genera un poco de... La palabra no es miedo, pero es algo similar al nerviosismo donde la ven, está todo el mundo hablando de ella, salen en todos los programas de televisión y ahora su foto está por todos lados, ¿no? Pero, Rodis, es que vos recién acabás de decir que a ella le llamaban la atención. La verdad es que me parece que de verdad esta mujer no tiene conciencia de la gravedad de la situación porque si vos estuviste nueve años al lado de una persona que te dice que movió por toda la ciudad de Buenos Aires bolsos con casi un millón de dólares cada bolso, es obvio que si tu marido empieza a generar gastos diferentes, más que la atención tenés que, bueno, mirar para otro lado y disfrutar la situación, ¿no? Y lo otro que te... Sí, decime. No, ella sabía, ella sabía de la atención, lo que le llamaban de dónde venía la plata, porque todos hoy hablar de los bolsos con dinero, porque ya conocemos toda la tracena, pensemos en esta mujer en el contexto del año 2006, o no sé, 2008, a esa época todo esto era insiciente. Claro. O sea que a ver, Rodis, Rodis, o sea, la historia es, ella va a Barata a pedirle, podemos suponer que plata o trabajo. Ella va a Barata a decirle que le hable argentero para arreglar, ¿no? Para arreglar. Y Barata comete el error más grande de su vida, no, el error más grande de su vida, no, la subestima. Perdóname, Fabián, aparte que no la subestima tanto. No, no, pará. Ha cometido grandes errores. Algo pasó malo en la negociación porque ella fue a la justicia y le contó todo. No, aparentemente le pasó... Gracias a Dios, Rodis, gracias a Dios que salió todo mal esa negociación. Exacto, si no hoy no habíamos sabido nada de esto. Claro, gracias a Dios que esa negociación sale mal y ahora sabemos todo. Rodis, hay una versión de que Barata para mantenerlo en silencio a Centeno le pagaba 30 mil pesos todos los meses. ¿Pudiste confirmar esto o no? Poco, bastante poco. Se recortó, para mantener en silencio, ¿qué? Le pagaba 30 mil pesos barata a Centeno. No, eso nunca me lo dijo ella, nunca me lo dijo. Nunca te lo dijo. Otra cosa, Rodis, hay todo un rumor, viste, hace como tres días para quién trabajaba realmente Centeno. ¿Ella te dijo algo de eso? No, ella dice que siempre fue un chofer, que era un ex militar, pero su brother siempre fue de chofer, no hacía otra cosa. Un dato de color que me cuenta ella es que antes de ser el chofer de Barata era el chofer de Chelita, la mamá de Julio de Vido. La mamá de Julio de Vido, claro. Hoy Cabo también publica que cuando vos le preguntabas a él para quién trabajaba él decía que era chofer de Vido. Te quería preguntar esto, Rodis, ella te habla la ex esposa de Centeno de la obsesión que él tenía por escribir todo, porque dicen que no solamente esto, sino que escribía los nombres de los hijos que tenía 13, fecha de nacimiento, lugar, nombres de los nietos, como que tenía esa obsesión por escribir todo. ¿Te cuenta algo de eso ella? No, de eso no cuenta absolutamente nada. Para entender, también. Los temas personales casi no se ve. Ella habla solo de la parte de los votos y la parte que vivió ella. Claro. Rodi, buen día. Te cuenta que él no escribía nunca en la casa, siempre escribía arriba del auto. Tenía tiempo, claro, dinero y tiempo tenía. ¿Tenía tiempo? ¿Ella pudo leer todos los cuadernos? ¿Ella tuvo acceso a los cuadernos para leerlos todos o no le interesaba? Hola, hola. ¿Me escuchás ahí? No escuché nada. ¿Ella leyó todos los cuadernos? ¿Tuvo tiempo de hacerlo o solamente contó lo que ella pudo ver? Ella leía algunos cuando podía porque no podía leer todos, pero de vez en cuando leía algunos. Pero tenía acceso a los cuadernos. Yo pregunté si había leído todos los cuadernos, pero no porque eran varios. ¿Tenía acceso a los cuadernos ella? ¿Podía verlos cuando quisiera? Ella lo cuenta que ya dice que estaba en el placar de la casa en un rinconcito de lugar. Rodis, acá hay un dato me parece que puede llegar a ser crucial. Yo no sé si vos lo tenés. ¿Barata y Centeno eran amigos? Eso por un lado. ¿O a Barata le pusieron el chofer? ¿Te lo puedo responder eso? Barata y Centeno. Escuché Barata y Centeno solamente. ¿Barata y Centeno eran amigos? ¿Se conocían previamente? ¿O a Barata le pusieron el chofer? Él era el chofer de la mamá de Dios. Está bien, pero ¿ella pudo contar algo de eso o no? No, no, no. Ella de Barata y Centeno se conoció en el trabajo en el Ministerio de Planificación. Ah. Es decir, no eran amigos. No se querían. No se querían. Bueno, fue su chofer de 10 años. No se querían. No se querían ser amigos de antes porque ella lo conoce en 2006 cuando él ya trabajaba. Cuando él ya trabaja para Barata. Ya venía a Jangar. Acá más allá de una cuestión de... Sí, más allá de una cuestión de dinero como señala Fabián, digamos que esta ex esposa va y le dice miren señores, acá yo quiero más dinero y demás. Hay también una cuestión de amorosa, digo, él la deja por alguna otra mujer. Bueno, ella cuenta que era un poco mujeriego, centeno, y en algún punto la deja, pero en esa parte yo no la transcribí en la entrevista, pero ella en un momento de la nota cuenta que cuando ellos empezaron a salir él tenía una relación paralela con otra mujer. O sea que la ex despechada, mirá lo que termina. ¿Y vos creés que si no hubiera habido este despecho ella hubiera hablado también o no? No. Yo creo que ella hubiera hablado de todos modos en este contexto, ¿no? Aparentemente él le pegó a ella. Él ha pegado a ella. Rodis, esto es importante lo que vos decís porque da la sensación tanto del marido como de ella, todo esto lo fueron como armando y lo fueron pensando y dijeron en algún momento lo voy a utilizar porque hay un montón de gente que no deschaba a nadie. Claro, bueno, pero pasa que creo que la intención de usarlo no es la misma de ella que la que tenía a él originalmente para la hora de empezar a escribir los cuadernos. Me parece que ella le encuentra una oportunidad a los cuadernos a partir de todo lo que pasa. ¿Vos creés realmente eso? ¿Que no fue una idea de extorsión de ambos en algún momento? Porque si vos escribiste un cuaderno de seguimiento de seguimiento ¿Sabés que en algún momento puede convertirse eso en una extorsión? Hola. A ver, Rodi, te perdimos. Bueno, lo liberamos a Rodi, pobre, porque amabilísimo. En el medio cargó nafta Rodi, mil gracias que sé que estás yendo a otro lado y hablaste con nosotros. Abrazo enorme. Bueno, ahí estaba Rodi Recal de Revista Noticias que logró lo que faltaba que era la voz de esta mujer. Hilda Horowitz. Hilda Horowitz, la expareja, no esposa, la expareja de Oscar Centeno, un Oscar Centeno con 13 hijos, mujeriego, con una vida muy particular. Bueno, ustedes dirán, y sí, así se llegan a descubrir los grandes casos de corrupción en el mundo. La tangente italiana, el manipulite, arrancó por un problema de un proveedor de sábanas. Miren cómo, de una empleada de una empresa proveedora de sábanas de Milán. Y, bueno, así son las cosas. Ahora, Fabián, ¿no te llama la atención también el comportamiento de la corporación periodística? Y lo voy a decir así, ¿no? Digamos, ayer durante todo el día la descalificación hacia Diego Cabot y su equipo por algo que, a ver, si tiene cuatro patas, ladra y tiene cola, es un perro, señores. Es un perro militario. Que no te guste. Es otro tema. Digo, pero ¿cómo vas a negar que existían los cuadernos? Has tocado un tema, no, pero has tocado un tema muy interesante que lo tocó, que nos interpela como sociedad y que lo tocó anoche Jorge Asís Confantino. Jorge Asís, como Luis Majul, como Wignaski y como tanto, como Lanati, como tantos... Alcona de Amón, no me quiero liar de nada. Y el mismo Cabot que escribió el libro. Cabot, que escribió el libro con Francisco Oliver hace una década. ¿Qué es el libro? Digo, no, un poquito menos, yo lo leí el libro. Todo lo que cuentan los cuadernos, hay por lo menos diez periodistas en Argentina que se cansaron de contarlo en los últimos diez años. Con lo cual, digo, el señor que en este momento va a la frutería puede asombrarse. Quien trabaja en una gomería puede asombrarse. Nosotros no. ¿Pero se termina cayendo la venda con esto, Fabián? No, no, ¿qué venda? No podemos tener una venda de cómo se tomó la de la quiterita. Es imposible. Lo que vos no tenías era cómo llevarlo a la justicia. ¿Entienden lo que digo? El exdiputado Rafael Flores ya lo había contado. Es verdad. Arnold, que era amigo de Kirchner. Chicos, esto se está contando. Las noticias, creo que lo estaba buscando Edi Zunino. Noticias publicó la tapa de debido cajero de Kirchner en qué año, 2004, 2005. Sí, más o menos. Y lo toma Carrió que es una de las primeras que empieza a decir eso. 2004. La revista Noticias se cansó de contarlo. Lo que pasa es que lo que no teníamos hasta ahora era la posibilidad de tener una prueba o en este caso un testigo presencial como para que la justicia lo tome. ¿Quiere la foto de Néstor con el bolso abierto y con los dólares? A ver, yo te puedo aceptar de que hasta el 2013, 2014, hasta que habla Laura Muñoz que es 2012. Sí. La ex de Bandurule. Ahí empieza con la nata a correrse el velo. Ponele que tardaste dos, tres años en enterarte. No podemos los periodistas ponernos a decir de que ahora... No, ahora las bolas, chicos, perdónen que lo diga así. Esto se sabe hace un montón de tiempo, lo sabe el periodismo argentino. ¿Pero qué es lo que están necesitando? Lo ha contado el periodismo argentino. Yo quiero destacar esto. Lo ha contado el periodismo argentino. No es que el periodismo se cayó. Claro, cada uno tendrá sus intereses, no lo sé, pero vos no podés descalificar algo que realmente lo estás viendo porque acá no hay dudas. Es como que digamos para que no se ofenda a nadie, porque este es como que digamos bueno, no, los aportantes de Vidal que salieron con Juana Morín no existen. Sí existen. Son regales. Yo te diría que el kirchnerismo, este tema, como muchos otros últimamente, lo mira, ahora estaban contentos ayer a la tarde porque no aparecían los cuadernos originales. Pero qué falta el video. El kirchnerismo no termina de... Para mí no termina de entender lo que pasa y por eso perdió la elección en 2015, por eso perdió la elección en 2017. Creo que el kirchnerismo no termina de entender lo que pasa, así le va. Seguir discutiendo la cuadratura del círculo como vamos a escuchar un audio ahora de Gregorio Dalbón que consiguió Tommy, abogado de Cristina Kirchner, poné este audio, este audio es hasta cómico. Es hasta cómico el audio. Es vivir en un... Es como vivir... Con todo cariño a Gregorio que nos matamos de risa cuando sale el aire. Es como hablar desde un tupper. Sí, pero dice... Dice alguna... Dice, perdón. Dice algunas cosas que dice en el gobierno piensa lo mismo. Bueno, a ver. Escuchemos el audio que te mandó. El abogado de Cristina Kirchner. Dalbón, uno de los abogados de Cristina. La primera voz oficial del kirchnerismo frente a todo esto porque hasta ahora no ha habido nadie que habló. Para rescatar es importante destacar que siempre ha marcado él una férrea defensa. Perdón. Es como muy consecuente. No, no, no. Dalbón que viene. Perdón. Dalbón que viene de ser siempre abogado de las víctimas de accidentes de tránsito después de la tragedia de once. Ahí. No, claro. Desde que comenzó a ser abogado de Cristina se ha sido como muy férrea en su cultura. Y la tragedia no la defendió. Sí, bueno. Escuchamos al doctor Dalbón. Tomi, querido, te hablaré de Dalbón. El 13 de agosto es la indagatoria de la expresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Es mi deseo que esa indagatoria sea el antes y el después de la posibilidad de que Cristina pueda llegar a competir en las presidenciales del 2019. No es una decisión de ella, sino que es un deseo personal propio. Además, en general, después que Bonadio la llama indagatoria, generalmente, Cristina tiene bastante suerte porque si recordás, luego del llamado indagatoria de Bonadio ella se convirtió en senadora y ahora hay un nuevo llamado de Bonadio, bueno, siguiendo las pautas de las cuestiones que tienen que ver con lo que sucede cuando la llama Bonadio es que se agiganta su figura y ahora no le queda otro cargo que no sea el de presidente de la nación porque no hay posibilidades que renueve senaduría porque ya está. Es mi deseo, no es una cuestión que haya dicho Cristina, es mi deseo y entiendo que Bonadio nos trae mucha suerte. Bueno, ahí está Dalbón que está bien lo que dice al final porque dice es mi deseo, no es que estoy transmitiendo lo que Cristina me pidió que transmita. No hay una encuesta que diga que Cristina gana las elecciones en lo que dice. Ahora, perdón. No, 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 no. Lo que hay son encuestas que dicen que la candidatura de Cristina le garantiza a Mac y la victoria. Ahora, perdón, habla de su sueño de candidatura de Cristina y no la de los cuadernos. No, claro, ¿y qué querés que diga? Bueno, hoy Cristina dicen que les mata va a hablar, ¿eh? Fabián, pero el kirchnerismo hoy está esperando lo que Mariel dijo ayer el video del bolso con el... No, no, el kirchnerismo en privado puertas adentro dice que hubo dos kirchnerismos. El kirchnerismo de Néstor que era este kirchnerismo con todo respeto lo digo, yo sé que se ofende, me van a tuitear, me van a decir todo. Kirchnerismo delictivo, kirchnerismo de los bolsos, de la marroquinería, de la recaudación negra. Cuando él muere hay otro kirchnerismo que es el de la cámpora que nunca... Yo te diría más el de la cámpora que el de Cristina, que es Cristina, pero el de la cámpora que nunca tocó un peso. Te dicen los de la cámpora que nosotros vivimos en dos ambientes. Se verá responder a vos, Fabián, nosotros tenemos un autito, no nos vamos de vacaciones. Vamos económicos, vasoleros. Lo cual vos conociste en la casa Rosada en la última etapa. Total, y cuando estalló esto, cuando estalló esto, acá dijimos... Los Garroque, los Kichilov, nosotros somos pobres, te dicen ellos. Cuando estalló esto, yo les decía que, digamos, a ver, Cristina no se llevaba bien con De Vido. Eso hay que remarcarlo también. Ella no tenía, después de la muerte de Néstor, sobre todo, una buena relación con De Vido porque De Vido era un hombre bien de Néstor. ¿Por qué lo mantuvo, Mariel? ¿Y por qué lo mantuvo Ricardo tantos años? Se habló, se habló que al principio, cuando muere Néstor, aparecen esos famosos cuadernos de Néstor, donde él tenía las anotaciones y demás. Ella dijo, yo con Néstor no quiero saber nada. Esto eran cuestiones de Néstor con su gente. Su gente era Rudy Ulloa, De Vido, Barata, toda gente de Néstor. Ahora, lo que aparece acá en los cuadernos de nuevo es que ella, en algún momento, según dice Centeno, les dice, bueno, sigan con el mecanismo recaudador para las campañas. Hasta ahora, digamos, se podía suponer, pero todo el mundo te decía en su momento que ella, de verdad, no compartía nada de esto, que lo había como separado diciendo, bueno, yo no hago eso. Yo no sé qué es eso. este no es la primera vez que se habla del tema. Si Cristina Kirchner estaba en desacuerdo con el mecanismo de recaudación que se implementó durante el gobierno de su marido, era muy sencillo, echaba a todos. Como mínimo, echaba a todos, mantuvo a todos. ¿Por qué Cristina es responsable de los bolsos de López? Porque Cristina dejó López hasta el 10 de diciembre del 2015. No puede Cristina venir a decirme, yo no sabía lo que hacía López, por favor. No echó a Jaime tampoco, Fabián. No echó a ninguno, no echó a ninguno. Lo que hubo fue por la tragedia del 11. Es verdad. Si no, no echaba a funcionarios. Sí, lo que yo te acabo de contar es lo que se decía en el gobierno. Este sector donde estaba el núcleo de la corrupción. Está bien, no los querés denunciar, no los denunciás. Bueno, por lo menos echalos del gobierno. Te cuento algo, Margarita Stolbizer... Y ella tuvo el gobierno sin Néstor desde noviembre del 2010 hasta diciembre del 2015, cinco años. Nunca los echó. Margarita Stolbizer, lo marco ahora porque tiene que ver con esto. Acaba de presentar una nota al Ministerio Frigerio a la cabeza. Ella es, bueno, además de política, titular de una ONG que se llama Bajo la Lupa, pidiendo que se suspendan todas las obras que lleva adelante el gobierno en donde están contratadas empresas que hoy están denunciadas. Que eso también sería como decir, bueno, muchachos, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Investiguemos, suspendamos las obras hasta que efectivamente se compruebe si estas empresas tienen o no que ver. Muy bien. Acá estamos, ha llegado Lucía, ¿qué tal? Buenos días. Venga, está Juni, también adelante. Llegó la temporada correcta y la temporada adelantada. Hola. Una está correcta y una está incorrecta. ¿Quién está incorrecta? Adivina. Una de blanco, cero bajo cero, vestida de verano. Ay, pero vos le dijiste que le quedaba bien, pobre. Una cosa es que le quedó lindo y una cosa es verla a la señora, vestida de negro, como corresponde en un día de fin y una de verano. ¿Qué tal? No, no soy paquete. Defiendo a mi compañera. Gracias, mi amor. Creo que sí, bueno, algún día tenía que pasar. Sí, claro. Aparte, esto hace muare. Ah, ah, entiende, muare. ¿Hace qué? Muare. Ahí está. El director explicó el otro día. Bueno, señores, tenemos la encuesta del 13TV.com. ¿Qué estamos tan lejos? Que definen las mujeres. El 13TV.com. Es rubia. ¿Cómo deben estar las fotos? ¿Las querés reales o las querés photoshopeadas? ¿Hay ombligo o no hay ombligo? Claro, ahí está. La gente vota ver a los famosos real, como son. Así tal cual, sin retoque, sin nada. Hay hipocresía ahí, Mujeres reales. Yo no creo. Yo no, yo vengo. Como son en la vida real, 94.55, como lo publican las revistas con Photoshop y como bien agrega Julieta y también Instagram, 5.45. O sea, ahora... Después te cruzas en persona... Vida real después no entra, Fabián. No, pero pará. Te ponés como la vida real después no entra la revista. No te abro la puerta de la calle. Ojo. No te abro la puerta. Hay que hacer una impuesta. Gente y así... No puedo... Igual ojo por lo que... Se hizo todo el retoque. Después te matan, ¿eh? No, no. A mí me gastaron la batería. No, es la manera. No. En serio, pará. Me insultan y me amenazan. ¿Quién es? ¿Por qué no te enfermás y te morís? ¿Quién te mandó eso? No sé, las fans, las chicas así que... Las orianitas. Ay, qué horrible. Porque me parece que dieron, entendieron de que vos saliste con Dybala, ¿viste? Por ahí. ¿Quién? Pero primero que... Eso de última, ¿qué me importa? Pero a lo que voy es que no me pueden insultar de muerte de insultar a mi familia. Saliste con él. Ahí hay algo... ¿Saliste con él? No. ¿Liste con Ana? No. De chiquitos, dijo. No, no. A los 15 años. Se conocen del barrio. No, pero no me pueden insultar. A eso voy. Y yo no dije nada del cuerpo de la chica. Cuando te tocas el pelo no te creo. ¿Qué? Ahí. Es un toque. Fueré nervioso. Pasa que anoche salí y estoy como... ¿Te veo? ¿A dónde fue? Como que si tengo el chivo voy a estar así, ¿no? No queremos saber... Igual, perdón, perdón. Hay que darme explicación al respecto que nosotros no hemos criticado una situación del cuerpo, estética, si no estamos hablando que en varias revistas salieron la misma nota y la misma foto de distinta manera y por eso la acusaron a Lu de alguna manera cuando ella trató de explicar que hay que salir como mujeres... Pero, perdón, en este caso, en este caso... Aplaudimos la tapa de Ola que la dejó real. Mariano, Mariano, en este caso no es como lo de Wanda porque... Ah, de pronto. Orián. No, pero Ola tampoco... Ola tenía correcciones pero no tenía un cuerpo, una pierna estirada. No, pero aparte la culpa no es de Oriana en este caso. La culpa de la revista Oriana no pidió que la... No, claro que no. Oriana sacó la... Le sacaron la foto. Ella no es que la corrigió para Instagram. Pero además lo que dijo Lucía fue que... Ya volvemos, muy bien. ...que a Wanda la matábamos y a ella no. Ese fue el... Igual sería ideal que no matemos a nadie y que nos aceptemos tal cual somos. Pero es difícil acá. Entonces, matemos a todos. Hermoso. Sí, pero hay un tema importante. Que vos sí... Hay un tema importante que Lu destacó. Me parece que las chiquititas de 20 años, 25 años no se están esforzando con un tema de tener cultura sana del cuerpo y de esforzarse en el gimnasio como lo hacen las de 40, 50 y 60. Quiero ver a esta de 20 cuando tengan 40, 50, 60. Se van a matar. Tengo miedo que tranquile muy mal esto. Porque comen hamburguesas, salchichas... Se les nota. Se les nota. Sí, se les nota. Comen mal. Pero es verdad lo que... Comen mal. Comen mal y se les nota en la celulitis. ¡Qué horrible! ¿Cómo sabe, Domán? ¿Sabés por qué todos elegimos Canon porque garantiza descanso profundo y renovador? Canon, nuestro colchón, el de los argentinos. Canon, mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. 9, 9 la temperatura, 13 minutos para las 10 de la mañana. Aquí estamos. Hace menos frío. Hace menos frío. Vamos a mañana. Hace menos frío. Es verdad. Estábamos hablando de los zodíacos más infieles, ¿no? Ay, ¿a cuál es? No, pero eso depende de la persona. Ahí subió el calor. No, no, sí, sí. ¿Vos de qué signos sos? Scorpio, por ejemplo. Yo de Géminis. Sí. Géminis. Quiero contar, quiero contar, si me permiten, que tenemos, felicitar y un aplauso pido para Evelyn y para Tommy, flamantes mías de Apia. Muy bueno. Vamos a tener. ¡Géminaciones! Dos votos. Dos votos. Que nos nominen. No, no, no. Que nos nominen a nosotros. No, de ninguna manera. Gracias a Luis Ventura. Tres empanadas. Son incorruptibles. No, no. Son incorruptibles. Gracias a Luis Ventura y a Tommy para vernos. Tenemos invitación a las fiestas. Jurado. Gracias, Aptra. Muy bien. En las fiestas ¿Vamos a ir al Martín Fierro? Vamos a ir al Martín Fierro. Gracias, Aptra. Una novedad mundial contra piojos cilindres Zona Libre. La única opción para chicos con farmacapil que actúa física y no químicamente. No atacando los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peines finos rápido y tus chicos no sufren, con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y ahora también Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos cilindres y encontrar Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. La verdad hay que elogiar a Luis Ventura porque abrió Aptra. Sí. ¿Verdad? Sí. Hay una camada interesante de nuevos periodistas, Dani Ambrosino. Gente joven. Abrió, abrió, abrió el listado. Copial Alta, Dami Rojo. Bueno, en este caso Ebe y yo estamos muy, nos sentimos muy felicitados. Nancy el año pasado. Nancy Duré. Y creo que lo encontró. Y creo que lo encontró y creo que lo encontró un estado. No, muy bien. La verdad hay que... No, y en el caso... La puede estar con los premios, con las maternas y todo. Y en el caso de los que trabajamos en radio hace años, como es mi caso, la verdad es que el Martín Fierro de radio fue fantástico para nosotros. Muy bien, he hecho. Bueno, no esperes más para tomarte unas vacaciones y aprovechá porque con las tarjetas BBVA francés la tampas todas tus compras suman millas para viajar a donde vos querés. Sí, no te lo pierdas. Mirá. Con tus tarjetas BBVA francés la tampas suma con todas tus compras y agarra viaje. Pedila online. BBVA francés. Creando oportunidades. Bueno, a ver, tenemos testimonios de medio país hablando de todo. Photoshop, no Photoshop, la madre que los trajo, qué opinás, de todo. arrancamos, chip sexual también, todo preguntamos, arrancamos nada más y nada menos que con Susana Jiménez, que dice que no va a estar en el programa de Mirta. ¿No están las elegidas? No, no va a estar Susana, este sábado. Este sábado. Susana no va a estar en el programa de Susana, por ejemplo, o en el programa de Susana, hay especiales de Susana. Ni en eso va a estar Susana. Dale, mirá. 12 de la noche está saliendo Susana Jiménez. Aquí sale del evento de la Fundación Saldívar. Buenas noches, Susana. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Lindo el evento, ¿no? De la Fundación. ¿Qué es? ¿Un vino? Un vino, sí. Pero qué maravilla. ¿Es el tuyo? ¿Es el que tomás vos, Susana? Sí, no, pero no importa. ¿Vos sabés que hace dos meses que no tomo ni una gota? ¿Una gota de vino? Ah, esa lentaina es muy bueno. ¿Y la revista de la Fundación? Eso me encanta, porque soy la madrina de la Fundación. ¿Cuándo volvés, Sue, a la tele? Ahora, en agosto. Pronto. ¿Ya tenés preparado todo? ¿Cómo viene esa primera sección? No, mañana grabo. Mañana grabás. ¿Y no vas a estar con Mirta, no? No, no puedo. Es el sábado. Es el sábado. Pero no puedo, no puedo, no puedo porque ya hice, voy a hacer una cosa con su arma. Ya, bueno, para dos programas no puedo. Y antes de aparecer el mío, pero yo estoy con ella siempre. Está en mi corazón. Una pregunta más. El tema de la polémica del Photoshop. No, mi amor, por favor. No, del Photoshop no es nada. No, porque... ¿Qué polémica? No, porque... Siempre quieren armar polémica. No, no, pero no es con vos, para nada, ¿eh? No. Bueno, Oriana Sabatini que estuvo en la etapa de una revista de Hola y le hicieron un Photoshop. ¿Te parece necesario hacerle Photoshop a una chica tan joven? Ay, por favor, el Photoshop se la hace a las chicas de ocho años, pero no es para que tenga un defecto. Claro, es para la perfección. Está bueno, está bueno Susana como recurso. Pero si es así, tú. Chicos, listo, no se peguen tanto, por favor. Bueno, la última. ¿Sus, estás seguido soltera? ¿Eh? ¿Soltera? Pero por supuesto hasta el día que me muero. ¿Por qué, Su? ¿Y los candidatos? ¿Y los candidatos? Sí, pero no, no, no. Chao, yo creo. Gracias, Su. Genia. Gracias, Su. Bueno, así sube Susana Jiménez entonces a su automóvil pasada de la medianoche. Habló con nosotros a la mañana. Hasta luego. Pionera. Muy bien, muy bien, Santiago Seyene porque habló solo con ella. Pionera en el Photoshop ¿qué va a decir Susana Jiménez? Nada. O sea, a ella le encanta. Sí, la verdad es que tiene razón, Capralo. Es verdad. Es pionera en el Photoshop no podría nunca decir esto en contra. Tengo entendido. A ella le habían borrado ahora está rápida, de respuesta. Rápida. Digo, sigo soltera, no me gusta, se escuchó bajo eso como que no le gustaban los pertinentes que tenían y sigo soltera. Hasta el día que me muero, sí. Está rápida y está un poco me da la sensación molesta con ciertas preguntas de la prensa. Si bien lo disimula a ella con su forma de ser, con su empatía, con su sonrisa, hay cosas que ya me parece que no admite que le pregunten los periodistas, por ejemplo, por Oriana Sabatini. Déjame contarte algo. No, no, por la pregunta no fue por Oriana. No sé si ya sabe que la pregunta. No, es que me parece que no sabía ni siquiera quién era. Porque cuando Santi dice quién, o sea, no estaba en tema. Pero quiero contarles que tiene compromisos laborales, por eso no va a ir, no va a estar presente en la gran fiesta de Mirta, pero sí tengo entendido sentarse en la mesa este año con Mirta Alegrán. Sí, dio a entender como que iba a ser otra cosa. Sí. Dos cosas no puedo, una sí. En el cable. Y dijo algo que también explica la ausencia de Tinelli mañana. Es al no salir en tu propio programa primero, no salís en otro programa. Va a comenzar con 13 capítulos, Fabián, desde el 22 de agosto en una señal de cable con entrevistas exclusivas. Internacional, o sea, se va a ver a nivel mundial todas estas entrevistas de Susana Jiménez. Te cuento que estuve con ella, nos saludamos, hablamos, estaba espléndida, estaba linda, muy linda, de piel, de cara, y muy alegre, muy contenta. Estuvo hablando toda la noche con la vicepresidenta de la Nación y con Graciela Borges, tu amiga. Bueno, capítulo Susana. Esto es una parte de, porque le preguntamos a más gente, ¿no? De Photoshop. Decime con quién querés que sigamos de esta polémica. Vamos a arrancar, hay una muy buena nota a Fulop, a Katy Fulop que es una amiga. La madre. Bueno, y no te olvides que Katy fue la primera en hacer fotos en gente mostrando cómo estaba y anunciando que quería estar real hace un año o dos años, ¿recuerás? La nota de la tapa MILF. Sí, creo que sí. ¿O esa? Sí, creo que sí. Hay un tema, hay un tema que es, por ejemplo, las agencias internacionales sacan fotos con Julia Roberts, Demi Moore, con las principales figuras y después, obviamente, se las puede ver en las playas, tanto de Estados Unidos como de Francia. Bueno, acá en Argentina no ves a ninguna, ni siquiera las veré, porque no bajan a la playa. No. Entonces, la imagen que vos tenés es la que sale en la revista o la que sale en Instagram, porque si la llegas a ver personalmente... en cambio, Julia Roberts aparece como es. Ahí está... Con los cinco jugando en la plaza. Entrás al Instagram oficial de Julia Roberts en este momento... El photoshopismo es una locura arcasina. Cada dos o tres días manda una foto en una situación normal y real de lo que está haciendo. No, no. Las Kardashian, ¿qué hacen? También, el problema... No, el problema no es el photoshop, el problema es acá, es... Ella no tiene problema, Julia Roberts, no tiene problema que la muestre en la playa o que la gente la vea como es. El tema es que acá sí les molesta. Entonces, acá solamente no se muestran. Hay acuerdos. Se van a enlas muy lejanas. Veamos lo que dice Cate Fuloplo del tema. Te quiero preguntar por las fotos de Oriana. Se armó una polémica por las fotos de Oriana y el photoshop. Ay, sí. Bueno, a mí me encantó que... Que... Hola. Hola. Que la puso en tapa. Claro, las cuidara. La verdad, bastante... Me pareció bien. O sea, claro, ella no está... Las tomas eran de arriba, el sol cayendo de cualquier manera. Y la verdad que es una diosa. Y él es un guapo... Son dos bombones. Son dos bombones. Por supuesto, ella hace una producción fotográfica y la piel se la super empareja. Ella a lo mejor para las producciones fotográficas se cuida durante una, dos semanas. Y está relajada. Claro, está relajado, comes postre, tomas un vinito, te tomas el, no sé, la pasta, imagínate. O sea, comes toda comida nueva, todo divino. Y bueno, por supuesto, se le va a ver más falsita, más... Pero si te pones a analizar el cuerpo de ella sin Photoshop, a mí me encantó que Hola le hiciera un poquito, porque en realidad yo te voy a explicar una cosa. Yo estudié fotografía y la luz te puede sobredimensionar algún defecto que tú tengas. Te lo sobredimensionas, como le habrá pasado a las fotos de Wandanara, porque esas fotos deben haber sido tomadas con la luz del mediodía, de las dos de la tarde, tres hasta las cinco de la tarde, el sol no está acá. Y ese es el sol que no te va a hacer ninguna marca en el cuerpo. Entonces, todo depende de la luz. Entonces, claro, estas fotos se lo tomaban a plena sol del día. ¿Qué foto te gustaba más vos? ¿La de pronto que estaba sin ningún retoque o la de Hola que estaba con el retoque? Porque incluso hasta borraron un poquito el ombligo, algo que se escapaba de la Lola, me parece. Claro. Borraron un poquito de la cinturita, un poquito. Se transparentaba como el pezón y la verdad que es feo, es como bruto ver una foto donde se transparenta el pezón. Yo cuando hago producciones fotográficas siempre digo borrame el pezón. No tengo problema, lo hago y te lo borran porque es como bruto, más allá de que es algo lindo de la mujer, es como para, siempre hay algo que dejar a la imaginación. Entonces, bueno, fue delicado además el estilo de revista. Si me pones a elegir cualquiera de las dos. ¿Sabés cuál es el tema? Sí, a ver. El tema es que acá Evelyn está mandando unas fotos que son maravillosas. Las de Julia Roberts. Las de Julia Roberts. El tema es que los agentes de prensa acá anuncian la bajada a la playa de las figuras. Entonces, están programadas, están cuidadas, entonces no las agarran de la manera como se muestran afuera de una manera normal. Ahora, yo te pregunto, ¿hay alguna actriz argentina del nivel de Julia Roberts que se muestra así? No, ninguna. Ninguna. En las redes puede ser. Muy pocas. Ahora, porque se puso de moda y porque lo hace Julia Roberts. Si no, no. Carla Peterson. Carla Peterson. Araceli. Araceli. Sí, ahora sí, hay una nueva imagen de Araceli que sí. Sí, de una mujer real. Ahora se está mostrando... No creo que a Carla Peterson le moleste aparecer así. No, de hecho lo hace. De hecho lo hace, por eso lo hace. Es joven también. Es una generación de actrices que son con una mente abierta y miran más en la juguera. La otra cosa, disculpen lo que voy a decir a quien se va a ofender, quizás Julia Roberts la agarrás como la agarrás y siempre está linda. Eso quería preguntarte, Mariano. Mirá, acá la tenés a Cameron Díaz que es la foto siguiente que también pueden ver. A ver Cameron Díaz. Estado común, convirtiendo con Barrymore. Ahora las fotos sin Photoshop muy relajadas, muy tranquilas. ¿Vende menos Mariano o no? Capaz que venda menos también. Las fotos sin Photoshop. Claro, sin Photoshop, sin Photoshop vende menos. Yo creo que hoy en día, yo creo que hoy la gente quiere ver tapas sin Photoshop. Va a vender más. Yo quiero aclarar el punto. Va a vender más. Acá está. Mirá. Ahí está. Están comiendo. Y Barrymore está cada vez más joven. Y Cameron Díaz con poco maquillaje. Y sus amigas. No sé si no están retocadas en esta foto. Capaz que tienen el programa ese que les ofrece un poquito la luz. Tal vez también tiene un filtrito, no retocadas, un filtro. Ahora, yo quiero aclarar el punto. No es que nosotros queremos martirizar a la mujer famosa argentina para que se muestre como es. El punto es este. Hacen un Photoshop y muestran a una mujer que no existe. La mujer en su casa lo ve. Dice, che, pero yo nunca voy a llegar ahí. Y la vara muy alta que le pone. Claro. Muy alta. Lo que hay que explicarte en tu casa es que vos no llegás y ellas tampoco. No, claro que no. ¿Vos pondrías esto como mujer? Con máscara en la piel. Acá no. Eso ha habido. Acá no. Bueno, a ver, vamos a ver más famosos que opinan del Photoshop. Y pox. Yo te quiero preguntar por la polémica del Photoshop. Esta semana Oriana Sabatini salió en la etapa de una revista y en otra revista está la misma foto pero distinta. ¿A vos te gusta el Photoshop en las revistas? Está muy instalado, ¿no? Igual no nos hacen a todas. Algunas tienen, no sé, algunas les hacen y otras no, no sé. Me parece que es la estética de cada editorial y hay que respetar. En el caso de Oriana por ejemplo que es una mujer muy joven. No creo que lo necesite, no sé qué le hicieron pero es una belleza. Esta mujer no puede ser más linda así que no sé qué pasó ahí. El color, el ombligo, una lola que se ve algo de más. Bueno, la cuidaron entonces debe estar bien. ¿Qué opinás? ¿Sí Photoshop, no Photoshop, un poquito, nada? Un poquito, vamos a usarlo a nuestro favor, un poquito. Igual ya todo el mundo sabe que las fotos están retocadas o sea que no se hace sentir mal a nadie. Pero por ejemplo esta semana está Oriana Sabatini con Dybala en la etapa de una revista y en otra revista las mismas fotos y son distintas. Bueno, es esta cosa de demostrar la vida lo más lindo que se puede. Nada, simplemente imagen. El tema es el que lo está mirando. Simplemente que disfrute y que sepa que es una fantasía que no es la realidad. ¿Con Photoshop te gusta o no te gusta? Obvio. Cuando a mí me sacan una foto le digo por favor un poquito de Photoshop sin exagerar pero un poco. Lo que pasa es que en la época en que nosotros éramos manejens no había Photoshop. Está bueno que ahora exista el Photoshop ya hace unos años. Ahora el Photoshop ayuda. A mí que soy una mujer madura me ayuda un montón. Las chicas jóvenes no necesitan. Igual hubo Photoshop mucho peor. Pobre Oriana apenas le bajaron un centímetro de la panza. No me parece que la hayan hecho con un cuerpo ficticio. Me parece que es un cuerpo real y bueno, fueron buena onda y le sacaron un toque nada más. ¿Es de buena onda? ¿Vos decís que es un retoque? Fue un toque, buena onda. Porque a ninguna mujer le gusta capaz verse con un poco de panza. Pero evidentemente no le molesta. Yo pienso que el tiempo pasa de todas maneras y no me voy a hacer cirugías o por lo menos es lo que pienso ahora. Me parece que es mucho más fácil que te alicen con un dedito y la Face Tune y todas esas aplicaciones que ir a hacerte todas las cosas que se hacen en la cara. Pero digamos, ¿eso sería exclusivamente para la piel, el tono y alguna cosita en la piel o para el cuerpo también? Porque a veces también se moldean las figuras. Bueno, un poco está bien, no pasa nada. Eso no me parece tan grave. He hecho una carrera gracias al Photoshop. Honestamente lo digo, todas las tapas de revista, todas, pero todas han tenido Photoshop. No he tenido una natural. Pero que hay que retocar con el Photoshop. Yo te digo, hoy trato de no retocar. Trato de no retocar porque me ha pasado que, no sé, sacarme fotos trato de elegir esta luz. Pero bueno, tengo las arrugas normales de la vida de una mujer de 40. Trato de no hacerlo, no critico, pero sí creo que el exceso no está bueno, pero para uno mismo no está bueno. Porque salís a la calle y es una decepción que te digan, ah, pero se te ve flaquita en la foto. ¿Hay una solución o están operadas todas? Bueno, las dos cosas. A ver, me gustó el testimonio final de Pamela. Todas a favor, todas, todas a favor de Photoshop. En general, Analia es algo que analizaba el tema de que si hubo casos peores y si tenía razón en la Liga. Pero viendo lo de Pamela, Pamela Pé reconoce, sí, sí, sí. Pero Fabi, ¿sabés que lo interesa? La gente ya sabe. ¿Me puedo cantar algo de Pamela si querés? Sincera Pamela. ¿Me puedo cantar algo? No, una vez publicamos en teleshow fotos de Pamela con Daniel Vila en Miami sin retocar nada, no estaba muy favorecida. Y no, no se ofendió. No me escribió ni una palabra. Muy bien, señoras, ¿cómo va la encuesta? A ver, estamos acá con Julie a ver cómo va la encuesta. La encuesta, sí. Adelante, adelante. La gente vota que los famosos se muestren reales. Igual, 95 con la vida real, pero el 4,58 es el que gana porque las fotos van a seguir apareciendo con Photoshop. Claro. Las chicas sobre todo en las redes sociales dicen a mí ver estas fotos de cómo son en verdad me relaja porque ellos por ahí no tienen la posibilidad de ver al famoso en persona y mucha gente y sobre todo chicas jóvenes que están del otro lado y que quieren lograr esa imagen es muy difícil. Y hay que explicar que no. Bueno, por fin una forma diferente de tratar la tos no es un jarabe, no viene en frasco y es mucho más práctico aspectosante caliente. El primer sobrecito formulado especialmente para la tos, no para la gripe. Si querés calmar la tos de verdad y no comprar el frasco entero no te confundas no uses antigripales usa aspectosante caliente no gastes de más ahora viene también en cajitas con cuatro sobres y como siempre aspectosan hierbas y miel el jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable y que no produce somnolencia. aspectosan un producto para cada tipo de tos. Acá estamos 10 de la mañana en 11 minutos la temperatura está igual así que 9 grados 9 sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones Arthrostop de caliente para disolver en agua caliente que adherete el líquido sinovial y te transforma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene iclofenac potásico un poderoso analgésico antiinflamatorio también para aquellos que no pueden consumir sal es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido Arthrostop de caliente hasta tres veces por día para aplicar en la zona del dolor Arthrostop Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad Arthrostop de caliente tu medicamento de confianza y entralo en todas las farmacias de Uruguay Perdón, perdón, perdón perdón a los uruguayos digo abandonamos un poquito el devenir de la causa judicial de la historia del cuaderno porque claro nos dejamos llevar por la historia de la mujer del este, el otro si están los cuadernos y otros cuadernos pero acá hay una causa judicial y me imagino que hay detenidos Marote, ¿qué tal? otra vez buen día, señor Sí, Fabián, ¿qué tal? ¿Dónde estamos parados judicialmente? En el último momento se entregó a la justicia uno de los empresarios que estaba prófugo en realidad no es un empresario sino es Fabián Ezequiel García Ramón Fabián Ezequiel García Ramón era el director de Energías Renovables del Ministerio de Planificación que encabezaba Ferio De Vido Sí, es un ex funcionario permanecen prófugos algunos Yo cuando escucho a tus nombres digo, ¿cuántos funcionarios que uno no conoce? ¿Cuántas dependencias, no? ¿A qué grande es el Estado argentino? Aparentemente era otro Había una escala agradada de baligeros Este era un baligerito Ah, baligerito Claro, baligerito Hay otro ex funcionario del Ministerio de Planificación pero hoy queda uno A ver, Gastón empecemos a analizar ¿con qué carátula se está trabajando? Sí, Fabián en principio bueno, como bien vos decías la carátula es asociación ilícita En cabeza de Cristina Fernández de Kirchner Es una media causa por Coimas Sí, vamos a empezar a O sea, en cabeza de Cristina Fernández y Néstor Kirchner Coimas en la obra pública Ok En principio es eso Bonadio lo que le decía ayer Gastón Obviamente, como bien te decía Claro Se espera también que hoy se entregue otro otro, mejor dicho otro de los prófugos hay en este caso un empresario que es Juan Carlos de Goycochea que él dijo que no fue notificado que estaba, bueno estaba esquiando en un centro de esquí se va a entregar hoy a la justicia así que si se entrega esos serían 16 los detenidos Pero eso porque saben que van a ser escarcelados en pocos días No, esa es la pregunta Ojo con el pocos días porque es viernes Fabián hoy A ver, no Quiero aclarar esto Salvo Centeno que ya declaró el resto se negó a declarar No, hay un empresario Sí, correcto Eso es de los detenidos de los 14 detenidos que hay hasta la entrega de García Ramón todos se negaron a declarar a excepción de Centeno a quien se le va a ofrecer ser un arrepentido bueno, se le va están esperando que se reúna Néstor Nelly con el juez Bonadio para, digamos para agilizar este hecho esta situación y para darle bueno, obviamente que entre en el sistema de testigos protegidos tanto él como su actual esposa como sus 13 hijos Puedo algunos datos Fabi ayer la imputación le leyó el fiscal Stornelli junto con Bonadio a todos los empresarios en conjunto a todos los que estaban detenidos todavía hay 3 prófugos solamente uno de ellos declaró el resto se negó a hacerlo todos esperan como bien dijo Mariel la descarcelación de los empresarios prófugos uno es el hombre de Pescarmona que está en Asia estaba de vacaciones tiene 70 años valenti se espera que llegue al país para detenerlo y el otro que está prófugo es el que era el titular del ente binacional de Yaciretá que también está prófugo son 3 los empresarios se calcula que hoy se va a entregar uno como bien dijo Gastón y serían 16 en cuanto a lo de Bonadio el pedido que entró anoche en el Senado que recibió Gabriela Michetti no es para el desafuero sino es para allanar las 3 viviendas muy buena aclaración no pide el desafuero Bonadio Bonadio pide que el Senado le dé permiso para allanar oficinas de Cristina Quillan la casa de Juncal de Uruguay la famosa y una casa en el Calafate y otra en Río Gallegos pero cuando se avisa con tanto tiempo antes no va a haber nada ya está claro pero está bien lo que hace Bonadio la inmunidad de los legisladores que no les puede mencionar Bonadio lo hace para que quede claro que el Senado la protege también es cierto lo siguiente Fabián ya salió Michetti a decir que va a pedir una sesión especial la semana que viene para tratar este pedido del juez Bonadio en realidad el contexto de la semana del tratamiento del aborto pero es como un mensaje político a la oposición porque Michetti digamos sabe que necesita los dos cercios y además necesita tener los núcleos ahora esperen ¿de dónde sale Gastón este rumor? yo no sé de dónde acá los chicos lo recogen también los empresarios van a estar libres la semana que viene ¿de dónde sale eso? eso es el pedido que van a hacer los abogados los defensores de cada uno de los empresarios Berreira se adelantó que lo hacía Gastón habrá que ver porque las pruebas para Bonadio son contundentes en el momento en cual decide imputarlos por esta causa como bien decíamos presuntas coimas en la obra pública ahora pregunta ¿qué hago? lo concreto es Fabián como decía Esteban bueno obviamente quedan tres tres personas de detener que son empresarios que permanecen prófugos aclaremos que Valenti si Valenti voló a Emiratos Árabes 48 horas antes de esta ola de detención le avisaron no no pero se fue de vacaciones aparentemente con la familia bueno hoy la ex presidente ¿a dónde está parada? hoy va a hablar el living de la casa hoy va a esmata con Moyano y va a hablar hoy habla supuestamente hoy va a hablar ¿por qué pueden ser escarcelados los empresarios? es una pregunta tuya voy a tratar de ser bastante preciso en esto a ver aclármelo ninguno de ellos tiene antecedentes un dato ninguno de ellos hasta ahora entorpeció la investigación ni ninguno de ellos hasta ahora tiene peligro de fuga es decir se dan las dos cuestiones para que puedan no les corre Gastón la lógica de Cristóbal y López que por el poder que tienen lo que pasa es que en el caso de Cristóbal López y de Sousa hubo una maniobra que ellos hicieron que entendió el juez que entorpecieron la causa entorpecieron la investigación con esa maniobra hasta el momento como dice Esteban no hay ningún indicio ahora bien uno también puede entender o puede entender que estos cuatro o cinco empresarios y ex funcionarios que fueron siendo detenidos entre ayer y hoy o que se fueron entregando el juez puede entender que ellos si efectuaron una especie digamos de escape de maniobra por el dinero que manejan por el dinero porque tienen bueno obviamente domicilios en otros países con lo que dice Esteban perdón el juez debería escarcelarlos pero también puede haber otras maniobras que entienda el magistrado que le permitan entender que o entorpece la investigación o que haya peligro de fuga por el dinero que tienen y por los lugares donde suelen suelen estar o solían estar estos ex funcionarios y empresarios Fabián Cortito los abogados son optimistas son optimistas si quieren que le van a dar la escarcelación aunque obviamente van a seguir imputados y procesados bien si que decías cortito que hoy habla Cristina el que habló hace algunos minutos fue el presidente Macri en un acto dijo que ustedes escuchan de los cuadernos cuesta creer que podamos todos juntos construir una Argentina distinta por eso hoy más que nunca necesitamos que la justicia que nos diga si es verdad y nos demuestre que no hay impunidad ojalá sea así porque está la empresa la familia de él y exactamente recordemos por lo que hablé con el doctor Dalbón si Cristina se mantiene muy firme en su postura de que esto sería parte de una puesta en escena de un show mediático en detrimento de su persona el 13 de agosto va a comparecer está citada indagatoria y a raíz de ahí consideran que va a ser el mejor camino el camino más eso no resiste no resiste para que ella lance su candidatura a nivel nacional solamente para un fanático puedo cortito Fabián si los empresarios van a alegar que si es que le entregaron dinero lo hacían presionados es decir que podría ser una cuestión de extorsión hay una gran diferencia en esto y hay una causa en la ciudad de La Plata no quiero aburrir en esto en la ciudad de La Plata denunciaron a la UOCRA yo no sé si te acordás de esto había una situación de coima pero ¿qué hicieron los empresarios? los denunciaron primero al Pata Medina por extorsión los metieron presos al Pata Medina por extorsión acá los empresarios nunca denunciaron la extorsión previa el capítulo también es lo de los cuadernos aparentemente el fiscal Stornelli que dice que hay secreto de sumario pero habla con los periodistas hasta por los codos off the record viendo los diarios no descubro nada nuevo abrí los diarios hasta todo el tiempo Stornelli hablando fue funcionario fue funcionario kirchnerista Stornelli recordemos siolista bueno si fue ministro de seguridad que no es lo mismo no justamente siolista no kirchnerista es cierto no se llevaba bien con el kirchnerista no digo ha hecho trascender el fiscal de que no importa que los cuadernos no estén y que con las copias de los cuadernos está todo resuelto yo digo si ahora después se aclaró porque todo te vas enterando en cuotas que de los 8 cuadernos se digitalizaron 7 aparentemente no 8 bueno yo pregunto no sé acá lo importante es que los culpables vayan presos pero pregunto díganme ustedes si estoy equivocado no les gustaría a ustedes leer los cuadernos si claro no nos gustaría que el diario de la nación los publique todos los cuadernos Fabián dejame decirte Fabián dejame decirte que pienso yo esto es apenas un touch de lo que se viene un tentempié no sabe lo que pasa no pero sabe lo que pasa a mi lo que me molesta es está Juan no está Pedro está Luis no está Roberto igual no basta Fabián muestren los cuadernos perdón el tema acá principalmente más allá de lo que nosotros podamos leer en los medios es el tema de la justicia porque acá tuviste un pontacuarto que contó una valija salió de acá llegó acá contó con lujo de detalle y dijeron es un mitómano entonces digo en algún momento alguien va a tener que empezar a creer que las denuncias son firmes antes hubo una chica en Ezeiza que descubrió una valija del PUC ¿sabes lo que me da la sensación? que estamos anestesiados que ya después de los bolsos de López después de Nisman y de todas las situaciones que fueron ocurriendo todo es nada ya no nos ocurrió es una pena porque es uno de los casos más resolvidos o es peor de acuerdo a la misma de dinero robado o es peor como dice publicó en su momento eran todas las grabaciones de la causa AMIA o no ¿se acuerdan? sí era muy farragoso vos estás pidiendo algo parecido ¿no? con el tema de los cuadernos no digo me gustaría ya pasaron tres días yo lo que digo Fabián es que la justicia tiene todo esto yo creo que la justicia lo tiene no claro que lo tiene la justicia por supuesto y periodísticamente van haciendo lo que pueden lo que digo es si mostrarnos a todos el contenido de todos los cuadernos complica la acción judicial no me los muestres porque la prioridad no somos nosotros exacto la prioridad es la justicia que haya pruebas y que se condene a los delincuentes a estos ladrones ahora me gustaría sobre todo por el nombre de los empresarios para que no haya especulaciones ¿viste? tal cuaderno no se sabe tal otro se sabe nada digo eso nada más yo la verdad esperaba que el diario de la nación comenzara ayer a publicar parte de los cuadernos o me haga un resumen de los contenidos pero bueno si eso no se hace supongo que el diario no lo hace para no perjudicar la investigación bienvenida ¿hay algo que le infide eso o no? no, no, no creo que no a ver está Néstor Espósito es periodista conoce muchos tribunales Néstor ¿qué tal? ¿cómo te va? Domán te saluda ¿Hola? no, no está ¿Pabiam? ah sí, hola ¿está Gastón? Néstor está malo Gastón, Gastón no, quería completarte que bueno García Ramón bueno, se entregó en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Pi está acusado a ver fue funcionario entre 2008 y 2012 ¿sí? durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner está acusado perdón perdón entre la primera y la segunda está acusado de presionar a empresas de energía para que contraten un servicio de consultorías que era firma de su propiedad ¿sí? o sea una consultora de su propiedad digamos presionaba a las empresas de ruido energético para que lo contrataran pero los empresarios deberían haber denunciado en su momento esto los empresarios como hicieron en La Plata che, esto me están presionando por esto, por esto y por lo otro pero Esteban no lo hicieron espera el cohecho es un delito de co-delincuencia vos pensás que como actuaban muchos funcionarios del gobierno kirchnerista se iban a animar te pongo otro ejemplo Aranguren lo denunció en su momento a ver te mandaban la FIP tampoco era tan fácil no, era fácil ahora después una cosa eso que hay empresas que no pagaban todas pagaban sí, bueno para no quedarse afuera a ver Espósito, hola Néstor acá estoy ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿cómo estás? Néstor conocés mucho Comodoro Pi la no aparición física de los cuadernos en principio no impediría que la causa siga y siga bien ¿cómo es la historia? a ver si efectivamente es cierta esta versión de que los cuadernos los originales de los cuadernos no existieran la causa puede tener una complicación importante ¿por qué? importante al punto tal de declararse en algún momento la nulidad de la causa ¿ah vos decís eso? porque además hay un problema de técnica investigativa que yo no lo he visto jamás por eso digo no debe ser cierto que los originales de los cuadernos no están la causa tiene 8 meses 14 cuerpos de investigación Bonadio y Estomeli no tienen un pelo de tontos si tuvieron conocimiento de la existencia de los cuadernos le llevaron fotocopias de los cuadernos lo primero que debieron haber hecho ambos y conozco cómo trabajan y sé que no se pudo haber pasado de esto es mandar a allanar a buscar los cuadernos lo primero que debieron haber hecho no pueden haber esperado 6, 8 meses y en el día de ayer mandar a allanar para buscar los originales teniendo gente detenida gente citada a prestar declaración indagatoria esto no puede ser cierto Néstor Tomás hoy buen día ¿cuánto importa bien un placer saludarlo ¿cuánto importa conocer el paradero del famoso amigo del chofer quien tuvo en guarda en su momento los cuadernos y quien accedió justamente a ese material realmente no se sabe nada de él lo que debería ser citado como testigo y eventualmente podría tener una imputación como encubridor el tema es que el delito de encubrimiento es un delito muy complejo yo puedo mentir todo lo que quiera para encubrir a mi hijo a mi padre o a mi hermano y también alguna persona con la cual yo tuviera alguna dependencia ya sea afectiva o funcional porque ahí no cometo el delito de encubrimiento ahí no existe y la verdad hay que tener en cuenta que Centeno o el amigo de Centeno en realidad se abrigan la boca por lo menos perdían el trabajo entonces tienen cómo justificar ese encubrimiento ahora Néstor buen día Mariel Dilenarda ¿cómo te va? hola Mariel ¿cómo estás? escúchame te pregunto esto el equipo de Diego Cabot y de investigación tenían los cuadernos porque publicaron las fotos vos como periodista con tanta experiencia si sabés que de pronto no llevas a la justicia las pruebas como para que la causa avance te la pueden declarar nula o sea eso se tiene que haber asesorado o no digo el equipo de investigación ¿se entiende? se puede subsanar si ahora aparecen los originales y los originales coinciden en un ciento por ciento con las fotocopias entonces queda subsanado de alguna manera pero si no aparecen claro Néstor ¿de dónde sale este rumor ayer rumor de tribunales de que los empresarios la semana que viene la mayor parte de ellos recuperan la libertad? a ver yo no sé si la semana que viene la mayoría de los empresarios presentaron el pedido de descarcelación ayer y eso tiene un lapso de 24 horas para resolverse que no es prorrogable si resuelve hoy o hoy los que presentaron ayer le tienen que resolver hoy la única forma de que salgan en libertad es que Bonadio se las conceda es muy raro que Bonadio no las va a conceder para alargarlos al día siguiente la única posibilidad que tenemos que si aparece como cierta es la de que Centeno recupere la libertad que el chofer recupere la libertad porque si uno analiza en profundidad cuál es el delito que cometió Centeno de qué se lo puede acusar a Centeno les pregunto a todos cuál es el delito que cometió algunos decían de que Centeno puede explicar su patrimonio si Centeno no puede explicar su patrimonio quiere decir que fue parte de la maniobra que él se quedó con parte de esa plata me parece que no es esa pero si Centeno no tuviera ninguna responsabilidad en esto por a qué se acogió al sistema de arrepentido sería simplemente es una muy buena pregunta y yo hasta ahora no le encuentro respuesta porque Centeno tiene alguna responsabilidad Centeno era el chofer de barata él a las órdenes de barata llevaba y traía los supuestos bolsos llenos de dinero pero no era dinero de él él no se los pedía a los secretarios se sabe es verdad es verdad esto que dice claro ahora se me ocurren un montón de preguntas a la última nos queda un minuto Hilda Orovich ¿de qué lo acusó a Centeno como para que estemos donde estamos parados ahora? Hilda Orovich declaró ante Bonadio en diciembre y contó parte de toda esta trama es complejo de explicarlo y en un minuto no podemos hacerlo pero esta causa se inició en diciembre con una declaración ante el juez Claudio Bonadio y de esa declaración se desprendió una causa por el recacimiento ilícito contra Roberto Borata que la lleva otro juez Sergio Tor te pregunto lo que Hilda Orovich contó o denunció fue que Centeno llevaba la plata o que Centeno nada más se quedó con plata que Centeno le contó a ella cómo era la operatoria entonces por qué Centeno tiene que ser y por qué entonces Centeno tiene que ser un arrepentido la verdad es que no lo entiendo hasta ahora hasta el tanto no sepamos yo no encuentro una explicación salvo que Centeno puede acusar de encubrimiento pero él no estaba obligado él no era funcionario público pero no es que a Centeno lo llaman a declarar en febrero y le preguntan el origen de los fondos para comprarse la casa de olivos pero a ver Centeno no tiene por qué explicar siendo privado no tiene por qué explicar de dónde saca el dinero salvo cuando compró la casa no era funcionario está bien lo que dice Néstor claro a la justicia no no hay más tiempo antes que nos vayamos Néstor el lunes la seguimos Gastón también gracias a los dos muy claro Néstor es víctima de electroingeniería Néstor es verdad Radio del Plata años trabajando no quise mezclar el tema para que no digan que el testimonio de Néstor estaba bañado de su profesionalidad no la quería yo involucrar por eso señores nos vamos ha sido una gran semana viene un fin de semana esperes que un poquito menos de frío viene viste ay ojalá está muy bueno no hay fútbol todavía no semana que viene el martes juega independiente la Surugabank que es muy importante sí muy importante porque si gana alcanzamos a vos en títulos internacionales señores y señores gran fin de semana para todos ya viene Ángel chau gracias por todo